Comprometidos con el estudio y con el trabajo de la organización a la que pertenecen, los jóvenes cienfogueros marchan a la par de su tiempo. Próximos a realizar su asamblea provincial, alistan cada detalle para el éxito del encuentro. La organización en este momento está realizando su proceso asambleario, que ahora en los días 13 y 14 terminamos en la provincia, con la sede provincial, este proceso, que fue lanzado desde el 6 de diciembre del año pasado, donde se ha venido haciendo un trabajo integral en la organización para transformarla desde la célula fundamental de la organización, que es el grupo. Otros preparativos en la provincia posibilitarán el intercambio de ideas y posiciones desde el criterio firme en cuanto al trabajo de la FEM y su fortalecimiento. Estaremos realizando la cita provincial, donde sobre la 1 de la tarde están saliendo los muchachos, los delegados de los municipios, y venirán llegando aquí a la Escuela de Arte, que va a ser la sede, sobre las 3 de la tarde, donde estaríamos dándole la bienvenida y la acreditación y estaríamos realizando el proceso eleccionario, donde saldrán electos el nuevo secretario provincial y los delegados que nos representarán en la Asamblea Nacional. Luego estaremos saliendo en forma de caravana por toda la calzada, hasta aquí en el Parque Martí, donde estaremos realizando una actividad comunitaria, con venta de libros, baile, danza, música. Talleres, martianos, acampadas y otras actividades también formarán parte del programa de la Asamblea. Cuatro comisiones. La primera es pensar esto es distinto, es pensar como país, que trata todas las soluciones de los estudiantes, trata todo lo que es la vida interna de la organización. El taller número dos es pensar en el estudio, pensar como país, que trata todos los temas de formación vocacional, orientación profesional, el ingreso a la enseñanza medida superior y el ingreso a la enseñanza superior. El taller número tres, que sería pensar en soluciones, pensar como país, donde trata también la recreación de los estudiantes y todo lo que le preocupa a los estudiantes, todos los problemas que tienen y a un problema una solución. Y el taller número cuatro, que es uno de los más dinámicos, que es pensar en darle en línea, es pensar como país, que trata sobre la comunicación, que tiene dentro la nueva ley de comunicación aprobada en la Asamblea Nacional del Poder Popular, todos los códigos de nuestra comunicación, de nuestra organización, toda la campaña comunicacional que hemos venido realizando desde las asambleas del grupo. Visiones de una organización que ya se prepara para su asamblea provincial, momento para hacer de la misma el escenario para el debate transformador. Yusniel González Hernández, Noticias Unidas.